Se aproxima un nuevo hito en la historia de la televisión en Chile, por lo que ya no veremos, por ejemplo, los siguientes en las casas. Es parte de lo que significa el fin de una era, el de la televisión análoga. Es el momento para que operen un 100% la televisión digital, disponible en todo el país y es gratis. Por ejemplo, ahí tenemos la segunda señal de Canal 13. Esto en televisión analógica no existe. En otras palabras, es el apagón analógico programado para el 15 de abril. Y si existe una familia que sabe todo, todo sobre la televisión, son ellos, los Tebes. Ahora soy una abuela HD. La evolución de la televisión en nuestro país es sinónimo de más señales, con imagen de alta definición y mejor calidad de sonido. ¿Y usted está listo para la era digital?